Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues en el podcast de hoy tenemos a un viajero que lo hace además en un vehículo bastante grande. Él vive en un autobús, un autobús bastante grande que además tiene una historia bastante chula. Hoy estoy con Juanpi, de Juanpi Bus, quizás le conozcáis así. ¿Cómo estás, Juanpi? Hombre, Íñigo, muy buenas, ¿qué tal? Yo muy bien, aquí... Bien, ¿dónde te pillo? Pues mira, ahora me pillas en Madrid, ya que tengo un rodaje ahora de 15 días, y bueno, estoy aquí en Madrid esperando a terminar y otra vez a seguir viajando. Qué bueno. A seguir viajando. Bueno, habrá muchos que ya te conozcan, que hayan visto algún vídeo tuyo por ahí o lo que sea, pero para los que no sepan quién eres, cuéntanos un poco brevemente a ver quién es Juanpi. Bueno, pues yo soy... Básicamente, a ver, yo trabajaba en Ibiza, yo antes viajaba con una caravana, una Ergo Impala de 4 metros, así tenía, y bueno, pues he estado 5 años viviendo la caravana, viajando con ella, con mi perrete, y pues digamos que me cansé un poquito por el espacio de la caravana y quería coger algo más grande, algo que pudiera tener el perro dentro. Me compré un autobús, lo quité los asientos, lo quité todo, me hice una casa aquí gigantesca, un autobús de 12 metros de largo, urbano, de estos eran de la empresa de Blas, y básicamente pues nada, ahora con el tema del COVID, yo estaba trabajando en Ibiza en una empresa de autobuses, en los veranos nada más, yo iba allí 4 meses, trabajaba el veranito, me iba con mi caravana y mi coche y ya está, o con mi autobús y después y nada, y eso es básicamente lo que hacía, trabajaba 4 meses y el resto de vacaciones, pero claro, ahora con el problema del COVID, pues aquello de Ibiza se ha fastidiado, ¿no? No hay turismo, higo y a ver qué vamos a hacer. Entonces, pues como suelen decir, renovarse o lamentarse, pues yo me renové y bueno, pues empecé con mi canal de YouTube y he empezado también pues a hacer figuraciones y pequeñas partes de actor y bueno, pues el caso es que se ha hecho bastante viral el tema de vivir en un autobús, bastante curioso, y ya ya viendo que me andan haciendo entrevistas en televisión, ya salí 8 veces en Telemadrid, en La Sexta, en Cuatro, en el ABC, en el 20 Minutos, bueno, en un montón de periódicos y tal, y bueno, pues voy por la calle y me van pitando, con eso te digo todo, higo, me van saludando cuando voy por la carretera circulando y para mí la verdad es que es una alegría, ¿sabes? Es un cambio muy grande. A ver, podríamos hacer una entrevista, pero es que efectivamente te han hecho un montón porque claro, causa mucha curiosidad, ¿no? Alguien que vive en un autobús, entonces yo recomiendo a todo el mundo que quiera interesarse un poco más por Juanpi, que eche un vistazo a todas las entrevistas que le han hecho, que las podéis ver en YouTube o en cualquier sitio, pero hoy lo que me quiero centrar con él es hablar un poco del tamaño, ¿no? El tamaño importa. Sí, porque efectivamente tú has probado una caravana y ahora estás en un autobús de 12 metros, claro, muchos hemos probado igual una furgoneta muy pequeña y una furgoneta más grande, pero la variación de metros no es mucha. En cambio, en tu caso, es la leche. Y bueno, aparte que me encanta como todo lo que cuentas, la actitud que tienes, ¿no? Efectivamente, pues ahora no es el mejor momento para trabajar en Ibiza, pero bueno, pues como siempre sueles decir también que tienes dos manos y con esas manos que puedes hacer miles de cosas. Así que está guay lo que haces y estoy seguro que le ayuda a un montón de gente. O sea, que gracias por eso. Sí, yo básicamente te puedo decir, a ver, la mayor diferencia, por ejemplo, una de las mayores diferencias, lógicamente, es el espacio, ¿no? La cantidad de carga que tú puedes cargar. Yo mi caravana, por ejemplo, era de 750 kilos, de fábrica venía con 500 y pico y claro, no es lo mismo irte un fin de semana, ¿vale? Que vivir en una caravana. Porque cuando vives una caravana, pues claro, ya empiezas a meter equipamiento. Que vives en invierno, pues tienes que llevar dos botellas de butano, una de repuesto para calefacción, que yo entonces pues tenía una estufilla de gas recortada y la tenía ahí puesta en la pared. No tenía baño, el baño era muy pequeño, no entrabas ahí. Entonces, me tenía que duchar fuera con una bolsa. Y eso en verano, pues sí, te duchas con una bolsa, con una garrafa, poniéndola de atrás con un grifito encima de la caravana. Pero llega el invierno y en el invierno, a ver, aunque calientes el agua y tal, pero ducharte en la calle, pues es complicado, ¿no? Y, lógicamente, el mayor problema que tenía es que yo vivo con un perro. Entonces, si yo me buscaba cualquier trabajo, yo no puedo dejar el perro encerrado en la caravana, la caravana al sol y estar el perro ahí ocho o diez horas encerrado y se te asfixia de calor, ¿sabes? Y si deja las ventanas abiertas, se te escapa por las ventanas. Entonces, era un problema para mí a la hora de trabajar, ¿sabes? Porque yo me encontré con una situación y digo, ¿y qué hago? Pues tenía que ir a los festivales, andar vendiendo latitas de cerveza o andar vendiendo hamburguesas, que, bueno, pues me conocía la gente también mucho ya a los festivales porque me iba a todos los festivales que podía y yo me buscaba bien la vida, tenía todo muy limpito, muy bien y a la gente le gustaba mucho, ¿sabes? Entonces, pero claro, el espacio es el espacio. Y luego que iba a subir pasado de peso. Con aquí me voy a meter ropa, lo otro, tal. Las baterías. Tengo el frigorífico de 220. Pues claro, ya tenía tres paneles solares, dos baterías de 250 amperios que pesan 65 kilos cada una. La cafetera que tenía para los festivales, que es una cafetera antigua, la podéis ver ahora, la tengo aquí en el autobús, pues pesa casi 100 kilos. El molinillo, pues pesa otros 25. O sea, que va sumando, va sumando y lleva a lo mejor con mil y pico kilos. En una caravana que no está preparada para ese peso, pues ibas con las ruedas aplastadas, que ya pues tuve que poner unas ruedas más fuertes, más grandes, que eran complicaciones. Y realmente yo iba en una caravana, ocupaba el espacio, los 4 metros de la caravana, o 4.20, no me acuerdo, más el metro 60 de lanza, más luego iba empujándolo con un Mercedes que tenía 5 metros 10, pues casi tenía 10 metros y pico de espacio que ocupaba en la vía pública. Entonces digo, pues me cojo un autobús que tiene 12 metros, le pongo la mitad del techo de paneles solares, me pongo aire acondicionado y que tiene toda la electricidad, le meto más baterías. Lógicamente, yo ahora mismo peso 14.000 kilos este autobús y yo puedo cargar hasta 19.000 kilos. Es decir, que todavía puedo tenerle otros 5.000 kilos de carga. Entonces aquí voy sobrado, tengo mi cabina de hidromasaje, tengo de todo, como una casa igual, mi lavadora, mi cocina, mi horno. Llevo 5 botellas de butano, el armario de la ropa, yo que sé, la tele, la radio, tengo wifi, como una casa. Aquí vas como una casa. La diferencia es abismal, o sea, nada tiene en el punto de comparación. Y te voy a decir otra cosa. La caravana me costó 2.000 euros. El autobús me ha costado 1.210 euros. O sea, fíjate la diferencia. A ver, luego, en equiparlo y meter todo lo que he metido, lógicamente, pues se me han ido unos 32.000 euros, entre 32.000 y 35.000 euros, ¿sabes? Ya, en convertirlo en una casa. Sí, pero tú ten en cuenta que yo, como empecé con la caravana, es porque yo me vine a Madrid, me separé, yo vivía en Santander, me separé. Me vine a Madrid, pues con una mano delante y otra detrás. Y digo, yo no tenía trabajo y me tenía que buscar la vida y a ver cómo te alquilas. Aquí, por ejemplo, en Fuella Horada, los alquileres estaban por 700, 750 euros. Si te buscas un trabajo que son 1.000 euristas, la mayoría de los trabajos, si llegas a 1.000 euros, porque eso si llegas, ¿qué mantienes con 1.000 euros una persona sola? Pagas el alquiler 750 euros, más luego la luz, el agua, el no sé qué, no sé cuánto. Es que no te queda ni paga suel para ir al trabajo, Íñigo. Entonces, yo aquí con el autobús tengo, como es un vehículo vivienda, paga muy poco de seguro, pago 266 euros. El numerito, pues lógicamente tres veces el de un coche, o tres o cuatro veces, yo pago 237, sí, 266 de seguro y 237 de numerito. Y luego dos ITVs, que pasa cada seis meses, pues es un vehículo de más de 3.500 kilos. Pero con yo, con 600 euros al año, Íñigo, con 600 euros al año, yo tengo pagada mi casa, todos los gastos de mi casa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque efectivamente, lo que tú decías, al final no es solo el alquiler o la hipoteca que tengas, sino que una casa tiene muchísimos gastos, ¿no? Son todas las facturas, pues el IBI, hay muchos, muchos, muchos gastos. O sea, que si efectivamente este estilo de vida te permite ahorrar cada mes... Eso ha sido un cambio, un cambio, una pasada, o sea, una barbaridad, un cambio exageradísimo de vida, de estar trabajando nada más que para pagar al que te proporciona la casa, que te proporciona la luz, que te proporciona el agua, todo, a decir, no tengo que pagar eso, es un cambio exagerado. Porque ya te digo, yo si no muevo el autobús, mis gastos son esos. Si lo muevo, lógicamente, yo todo lo que me sobra de dinero, de lo que yo gare, pues lógicamente me lo puedo gastar en gasoil, en los gastos de mi vehículo, si lo quiero mover, pues lógicamente habrá más adelante que cambiele los filtros o cambiele el aceite, pues como cualquier vehículo. Esto más a lo grande, lógicamente, porque aquí solo de aceite llevan 45 litros, ¿sabes? O sea que, es más, lógicamente, tiene un consumo de gasoil más elevado, porque esto no consume como un coche. Bueno, esto en el modo eco te consume unos 14 litros, entonces, bueno, tampoco es carco, ¿sabes? No me parece tanto. Acabada entre 14 y 20 litros, el consumo de este autobús. Entonces, es un consumo asumible, ¿vale? Lo puedes asumir. Es un consumo que sea una barbaridad. Sí, sí. Lo que me ha extrañado, sobre todo, también, es el precio del seguro. Yo pensaba que sería bastante más caro. Ojo, 260 euros es lo que puedes pagar con una furgoneta normal. Ten en cuenta, Íñigo, que esto va por índice de siniestralidad. ¿Cuántos autobuses Volvo, B10B, vivienda, hay ahora mismo en España? Ninguno. Este es el primero. Cero. Siniestros, cero. Seguro muy barato. ¿Me entiendes? Claro, claro. Las viviendas pagan muy poco. Y encima, al ser el único vehículo que no hay una antigüedad, pues, de este modelo, pues, no hay siniestros. Sí. Y claro, lo que decías, claro, tú, al venir eso de un coche más caravana, al final, pues, si estabas casi en 10 metros, pues, para ti un autobús prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero, ¿no te has planteado, por ejemplo, en vez de un caravana o un autobús tener una, por ejemplo, autocaravana o una furgoneta? Pues sí, me lo he planteado después o cuando lo estaba haciendo, porque lógicamente, pues, a ver, fueron muchos quebraderos de cabeza. Ten en cuenta que a mí no había nadie detrás que me pudiera decir esto, hazlo así, esto lo ha asado y, pues, fueron muchos quebraderos de cabeza los que tuve. Y estuve en varios momentos a punto de tirar la toalla y decir, joder, me podía haber cogido una autocaravana, yo que sé, de Alemania, haberla, haberla cambiado los papeles y me hubiera salido casi lo mismo que lo que me gastaba en esto, más pequeñito, pero, yo que sé, no tiene nada que ver. Íñigo, en serio. O sea, los dos metros y medio de ancho que tiene esto, por los dos metros de altura, por los doce metros de largo, lo que entra aquí, vamos, no te puedes hacer una idea de lo que es. También tiene sus pegas, ¿eh? Sí, sí, eso quiero que me cuentes un poquito también, porque efectivamente, bueno, yo conducio una furgoneta larga de siete metros y ahora en la que vivo son cinco metros. Y si para mí camperizar esto, convertirlo en lo que es ahora, en lo que es mi casa, me volvió loco y, pues, como tú dices, a punto de tirar la toalla, no me quiero imaginar para convertir algo de doce metros, que no solo por tamaño, sino porque, claro, si estás poniendo una ducha, que yo no tengo, si estás poniendo un montón de placas solares, aire acondicionado, es que todo, todo, todo se multiplica. Incluso me imagino que el tema de homologarlo sería un poco locura, ¿no? Bueno, la homologación, si digo, fue bastante fácil. La homologación no tuve apenas problema, porque fueron dos semanas, yo ya le llevé toda la documentación a la ingeniera y ella se encargó de todo el papeleo y en dos semanas me lo tenía preparado. Con ese papeleo me fui a la ITV y fueron 500 euros, básicamente, me fui a la ITV, lo vieron que todo estaba correcto, como ponían los papeles, me lo pusieron en el cartón y ya estaba hecha la homologación. El problema lo tuve porque este autobús lo compré del desguace, entonces, espera, voy a cerrar la ventana aquí, se colarán los ruidos de las motos. El problema lo tuve con la DGT, porque te cuento, al estar en un desguace estaba de baja temporal, lo volvieron a rehabilitar, pero el permiso de circulación, claro, al ser un vehículo industrial, un vehículo de servicio público, no lo podían poner a mi nombre, ¿me entiendes? Tienes que ser empresa, si no, no te lo pueden poner a tu nombre. Bueno, ahí hay un cacao de papeles que no veas, porque claro, yo le hice un seguro, me lo bajé, hice el padre, rehacé el padre nuestro, me lo bajé para Madrid, conseguí llegar, no me pasó nada, así que toco madera, pero bueno, mal hecho, vale, pero lo hice, me bajé aquí abajo, el seguro, al ser un autobús, pues me pedían 4.000 euros de seguro, para hacer el seguro, entonces, claro, estaba homologado como autobús, pues nada, seguro por día, seguro por día, seguro por días, todos los días haciéndole el seguro, y hasta que terminé la obra, digamos que tardé 4 meses, y nada, el problema de la ITV, pues pasó de que al solicitar el permiso de circulación, ya mi nombre, una vez que ya estaba pasado a vivienda a los 4 meses, pues el ordenador de la DGT les daba error, ¿vale? Porque por lo visto, pues no había otro autobús urbano de servicio público que le hayan pasado a vivienda, y entonces, al no haber esa antigüedad, pues el ordenador le daba error al bajar el número de plazas, esto tenía 47 plazas sentadas, más otras 50 y pico de pie, y no me lo dejaba bajar a 5 plazas, entonces, como no le dejaba, no me podían imprimir el papel, y estaba sin permiso de circulación, ¿sabes? Entonces, pasaba la ITV, sí, pero sin permiso de circulación, y entonces estaba con el provisional, pero el provisional te vale para un mes, pues estabas ahí, pues todo el rato acojonado, dices, uff, ya veremos a ver qué pasa, con el provisional, con lo otro, así que mira, ya cuando me lo han dado, en el mes de junio, que me lo dieron, uff, qué alegría, mira, cuando ya lo vi en el móvil, en la aplicación que tenía el permiso de circulación, me dio una alegría tremenda. Pero lo que hablamos, por ejemplo, el tema de incomodidades del autobús, pues por ejemplo, los 12 metros son rígidos, y yo he liado algunas muy gordas, vivamente, por ejemplo, este, en junio, cuando me he ido de viaje a grabar mis vídeos para mi canal de YouTube y tal, pues he estado en Castril, allí en Granada, en un pueblecito que además todo el mundo me decía, no, no, pero ahí no puedes ir con el autobús, porque no entran por las calles, porque son calles muy estrechas y tal, y digo, bueno, pero en la parte de arriba habrá una calle ancha del pueblo, y digo, sí, sí, y digo, bueno, pues lo dejo aparcado en la calle ancha y ya me veo allí que había unos puentes colgantes y tal, vale, pues llego a Castril, me voy para allá, está sentado, ¿no? Sí. Vale, llego allí a Castril y veo un cartel a mano derecha que pone camping y una calle a la derecha bastante anchita, una calle bastante ancha, y digo, ah, pues aquí pone camping, de los campings entran autocaravanas, ¿no? Pues yo me meto por ahí y ya está, si te cabe una autocaravana, vamos a ver esto, autocaravana muy grande. Bueno, me meto por ahí para abajo, la calle se empieza a estrechar, se empieza a estrechar, a estrechar, ya los coches que vienen de frente tienen que ir apartándose, metiéndose en las calles, cuando ya llego casi al final de la calle y había una curva de ciento, casi 180 grados, o sea, como si fuera un cambio de sentido, ¿vale? Pero que no, que no, que no entraba. Pero es que, para colmo, justo en ese cambio estaba montado el mercadillo del pueblo. Imagínate, yo bajando con el autobús, el mercadillo, toda la calle llena gente, todos los abuelos y tal con los carritos, lo de los puestos, pero ¿dónde va este con el autobús por aquí? ¿Sabes? Pues nada, yo girando ahí, claro, digo, ¿pero qué hago? Lo de los puestos levantándome los toldos para poder yo pasar con el autobús, levantándome el toldo que sobresale así del puestecillo, desmontándolo la tela y todo para que yo pudiera pasar con el autobús. Me meto ahí por arrastrillo, la gente metía casi dentro de los puestos para poder yo pasar. Voy a hacer el giro, digo, madre mía, 180 grados, pero ¿cómo giro de aquí? A todos estos coches subiendo, que no entraba los coches ni podían bajar, pero bueno, que la que he liado aquí, detrás de mi coche pitando, digo, madre mía. Total, que cojo y había dos puestos y a mitad de la curva, según usted hace una curva, lo que fue es hacer una curva de 90 grados y en vez de seguir haciendo la curva, me metí de frente entre medias de dos puestos que había, ¿vale? Para meter el morro ahí, dar marcha atrás y ya poder seguir haciendo giro bien y abrirme. Pues entre los dos puestos, al final de esos dos puestos, al final estaban las cajas de los tomates del gitanillo que estaba vendiendo allí. Mira, como el morro del autobús baja de frente, pues yo me puedo arrimar perfectamente un coche porque yo estoy viendo, yo me puedo arrimar a 10 centímetros de un coche sin darle, porque yo no estoy viendo, ¿sabes? Yo estoy pegado al cristal, ¿sabes? Y el cristal baja en recto para abajo. Bueno, pues yo me arribo ahí, mira, si mira la espuma que echaba el gítano por la boca. Mis tomates, mis tomates, las naranjas, que me las vas a tirar todo. Bueno, la que... Ustedes mía, digo, si yo salgo de aquí vivo, madre mía. Y nada, bueno, ya eché marcha. Digo, tranquilo, tranquilo, relájate, que yo sé conducir, que tal. Hice dos o tres maniobras, pasé la curva, ya salí para abajo. Me vino el alcalde del pueblo, me estuvieron escoltando abajo hasta donde estaba el este. Y bueno, ya ahí, pues a ver mi canal de YouTube y tal, pues la verdad es que me facilitaron mucho las cosas. Me invitaron allí a comer, me invitaron a entrar en no pagar nada. La verdad es que muy bien, muy bien. Me lo pasé genial. Y es un sitio fantástico que yo le aconsejo, por cierto, Castril es un sitio muy bonito. Y otra, por ejemplo, voy a ir muy lejos en Parla, en Parla aquí en Madrid. Me voy a recoger un compañero de figuración para hacer un rodaje y digo, ah, tú tranquilo, si yo te recojo con el autobús. En Parla hay autobuses urbanos, de 12 metros. Me metí detrás del autobús urbano y este chico me dijo, yo vivo por una estación. Digo, vale, pues yo tiro para allá. Total, que me meto detrás del autobús de urbanos de allí y cuando estoy llegando ya a la estación de la Renfe, el autobús gira a la derecha y ya no me di cuenta. Yo no sé qué estaba pensando, miraba atrás y yo seguí de frente hasta la estación, hasta la misma la estación. Cuando llego al final se empieza a estrechar la calle, a estrechar, a estrechar y un giro de 90 grados. Cuando yo llego al giro de 90 grados y veo con todos los coches aparcados, digo, ostras, digo, ostras, cago aquí. Ya todas las caches estrechas de Pueblo Viejo, digamos, la parte más vieja de Parla, tú calles estrechitas, tal, los giros ahí con los coches aparcados. Madre mía, la que formé también. Logré salir, logré salir, le llamé a mi amigo, digo, oye tío, 20 y para acá corriendo, que tengo aquí una montaña, que estoy en doble fila, que no veas para salir de aquí, preguntándole a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo puedo salir de aquí? Vamos, vétete aquí, que si no, no puedes salir, que tal, que cual. Todo esto, pues como el autobús llama mucho la atención, pues la gente, pues que me había visto en Telemadrid o en la Sexta o en tal, oye, tú eres el que sale de la tele, ¿no? Y tal, digo, sí, sí. ¿Estás haciendo una foto con nosotros? Digo, sí, hombre, sin problema. Mientras estaba esperando a mi amiguete, pues me salgo fuera del autobús, me echo una foto, en esto que empieza a llegar más gente, gente que más que se quieren hacer fotos, que tal, que cual. Mira, yo sé que cuando me quise dar cuenta había allí una mansalva de gente por el medio de la carretera, la carretera cortada, los coches pitando, había allí pues como 70 personas. Y otra vez, pues lógico, la policía local, pero ¿qué tiene usted montada aquí? Digo, no, que yo no tengo montada, que la gente, digo, ¿qué hago yo? Me tiro una escopeta y se quiten del medio. Eh, pues no te hagas fotos, vete, vete de aquí, que no sé qué. Digo, o sea, es que estoy esperando a un amigo. Bueno, algunas liadas muy buenas, pero me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me lo paso genial. Sí, sí. Nada, nada, se ve que no te cortas en meter el autobús por sitios complicados. Nada, nada, para dentro. Con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga, se dice, ¿no? Pues ya para dentro, digo. Así. Buenísimo. Y me imagino que con la policía sí que habrás tenido también algún problema en cuanto a dormir y tal, ¿no? Porque si ya furgonetas como la mía, pequeñas y más o menos discretas, me han echado de algún sitio, incluso escuchas a mucha gente que los han multado, a ti algo te lo ha pasado, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. Yo los tres, no, a ver, 18, 19, 20, los tres años que voy a hacer, en octubre hace tres años que compré el autobús y no he tenido nunca, nunca ningún problema con la policía, con el autobús, ¿eh? Con la caravana sí. Pero con el autobús, yo me imagino lo que sea por el tema del canal de YouTube, por el tema de que, pues, me conoce la gente, ¿no? Me voy haciendo un poco famoso. Pues no he tenido problema, no sé si a raíz de eso o qué, pero no he tenido problema. O a raíz de que a lo mejor dicen, bueno, es que, ¿cómo le vamos a mandar un camping si no entra? ¿Sabes? Entonces, directamente pasan de mí, no he tenido ninguna pega. Con la caravana sí. Bueno, claro, a cualquier otro le van a mandar un camping, pero sí. Sí, sí, a mí qué camping. ¿A dónde te mandan? ¿Qué hacen contigo? A mí no pueden hacer nada. Y no, la verdad es que no he tenido ningún problema con el autobús. Con la caravana sí tuve algunos problemas y, bueno, pues, ¿sabes dónde no tuve problemas? En Francia. En Francia fue increíble porque hace cuatro años me fui allí a Francia a la vendimia. Digo, quería probar la vendimia y me fui allí y paré en un pueblo que se llama Leognán, que a mí me parece muy curioso, que yo me fui por comarcales y casi todas las salidas o entradas de los pueblos tienen área de servicio para caravanas, con mesas, con barbacoas, algunas se tienen hasta punto de luz. Es increíble, ¿no? Y total, que, bueno, llego al pueblo este, me paro en el pueblo, me voy a comprar una barra pan y cuando vuelvo llega la gendarmería, que es la policía de Francia. Me empiezan a hablar en francés, yo ni papa de francés, y yo lo único que sabía decir es, escuche moi, no parle français. Es lo único que sabía decir. Y, bueno, ya me empiezo a hablar, uno de ellos hablaba español y así, chapuceramente, pero, bueno, me pongo a hablar con él y me dice, mire usted, ¿se va a quedar usted aquí? Digo, a ver, estoy buscando un sitio para trabajar y tal. Dice, no, pues aquí ya hay trabajo. Me dio el hombre unas direcciones de unos chatos donde puede ir a la vendimia, que es lo que yo estaba buscando, y me dice, mire usted, tiene ahí detrás, tiene usted el poli emploa, que para hacer fotocopias se las hacen gratis. Tiene usted allí que tiene que ir a sacarse, abrirse una cuenta, allí enfrente tiene usted el estanco, digamos, era el estanco, para abrirse una cuenta del banco, para poder y comprar una tarjeta de teléfono, y con esto se va allí donde el cható y le van a coger. Dice, necesitará un empadronamiento. Dice, usted se viene al ayuntamiento y nosotros le empadronamos en el ayuntamiento. Lo único que cada tres meses tiene usted que confirmar que sigue aquí, llamando o acercándose en un momento o tal. Dice, si tiene usted frío, dice, las tomas de luz se encienden a las 11 de la noche, puede usted enchufar un radiador o algo si necesita luz, cargar las baterías, etcétera. Dice, allí tiene usted las fuentes de agua por si necesita coger agua. Dice, lo único que los sábados, aquí montan el mercadillo, en esta plazoleta, en el centro del pueblo, dice, en este aparcamiento montan el mercadillo y los sábados, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no se puede aparcar aquí. Y digo, no, no se preocupe, que no hay ningún problema. Y me dice la gente, dice, mire, si tiene usted que ducharse, dice, aquí detrás tiene el polideportivo, que a partir de las 6 de la tarde ya terminan los críos de jugar y hay agua caliente, usted se puede duchar con agua caliente y tal, y no sé qué. Digo, madre mía, igual que la policía en España, igualito. Sí, sí, me está recordando, sí, sí, totalmente. Igualito. Qué pasada. Pero algo que... ¿Y cómo es que te fuiste de ahí? Porque, joder, si te están cuidando tan bien. No, bueno, yo llegué allí, como estaba haciendo festivales, al segundo día de estar allí, ya había, yo no sé, la cantidad de gente que vino a saludarme de españoles, que andaban por ahí en la vendimia y tal, que andaban en los festivales, por ahí en las rabes y todo, como en la caravana ponía cafetería, ¿sabes? Pues ya lo veían, la cafetería Juanpi, andas, este es el Juanpi y tal. Y venían todos a saludarme allí y tal. Pero, a ver, la familia es la familia, España es España, el solecito de España no está a ningún lado, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente hay muchas cosas. Y la tierra, tía. Nos quejamos de muchas cosas, pero se vive muy bien, o sea que... España, el solecito y todo no tiene nada que ver, ¿sabes? Allí a las siete de la tarde no queda nadie en la calle. Sí, eso es una locura, sí, sí. Bueno, ahora estoy en población en la Costa Brava también, a final de septiembre, y me estoy alucinando con que aquí tampoco hay gente, son pueblos de turismo de verano y esto está... De Madrid, de Madrid para arriba... No parece España, parece Francia. De Madrid para arriba cambia mucho la cosa, contra más para arriba, más fresco. Es que a las cinco de la tarde tú no te puedes sentar en una terraza porque tiene frío. No es como en Andalucía que estás en Sevilla y estás a las tres de la mañana, en pleno me da agosto y tienes calor. Y estás en una terraza perfectamente, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero es... Juanpi, me gustaría que compartas con nosotros algunos trucos para encontrar aparcamiento porque, claro, algo de lo malo de tener un vehículo tan grande entiendo que es encontrar lugares para pasar la noche y tal. A ver, ¿cuáles son tus pequeños trucos que puedes compartir con nosotros? Pues mira, yo básicamente, yo como no acampo, que yo solo estaciono, ¿vale? Yo estaciono en cualquier lado, ¿sabes? Lo único que procuro es que no pase una cartera muy pegada porque, lógicamente, si empiezan a pasar los camiones, boom, boom, los coches, pues te molestan. Entonces, procuro apartarme un poco. Yo aparco en sitios en los aparcamientos de línea porque ocupo tres sitios, pero yo aparco en cualquier, en la vía pública. Es decir, yo ahora mismo estoy, por ejemplo, en Fuenlabrada y en Parla, solo dos únicas ciudades que yo he encontrado en lo que está prohibido el estacionamiento de vehículos de más de 3.500 kilos. Entonces, yo en Fuenlabrada y en Parla no puedo aparcar, ¿vale? Excepto la zona industrial. Siempre te ponen un excepto donde tú puedes estacionar los vehículos de más de 3.500 kilos. Entonces, pues, por ejemplo, en la zona industrial, pues a 100 metros ya del naranjo, que está ya, pues, estaba el Mercadona aquí al lado, el Lidl, los diferentes comercios, están con la farmacia, hasta el médico, está aquí cerca. Pero vamos, que yo ya te digo que lo que procuro es no verter nada. Tratando todo limpio y sin molestar a nadie ni nada, yo no he tenido ningún problema, ni ahora, ni con la caravana, ¿vale? Mientras yo no saque sillas fuera y tal. Yo saco una silla que me quiero sentar fuera y la saco y me voy lejos de la caravana. No la tengo al lado de la caravana, ¿sabes? La tengo a la vida y a mí no me pueden decir ni pío, ¿sabes? Está bien estacionada. Por lo demás, vamos, ya digo que de momento sin ningún problema. Que se ponen farrucos, digo, bueno, dígame usted dónde me voy, yo me voy. Si yo estoy buscando un sitio para, yo muchas veces lo que digo, te dicen, es que aquí no se puede pernoctar. Y yo digo, sí, yo no estoy pernoctando aquí. Yo estoy viendo la tele. Usted me ha visto dormir. No, que no puede pasar la noche. Digo, no se me ocupe. Si yo ahora me voy en casa de mi primo que vive aquí abajo, pero tengo que aparcar en Agulado. ¿Dónde lo aparco? Usted dígame dónde lo aparco y ya está. Y entonces, pues te dicen, pues apárquelo aquí y tal, tal, tal. Pues ya está. Sí que te van a ver con versión inflarrojo, ¿sabes? Estar dentro durmiendo. No sé. Pero vamos, que yo no he tenido problema. Te pongo el caso, un ejemplo, pero yo no he tenido problema de ningún tipo. Sí, la verdad es que depende mucho de, efectivamente, cómo te comportes o bien con la policía o si no, pues eso, pues el no sacar cosas, no llamar la atención. Al final, si ven un autobús aparcado, pues oye, pues ven un autobús aparcado. Mira, yo, por ejemplo, en Ibiza, cuando he ido a Ibiza el primer año que fui con el autobús, me fui directamente, dejé el autobús aparcado allí al lado de un colegio y me fui a la policía local, ¿sabes? Me fui a la policía local. Mira usted, tengo este autobús, ¿vale? De color rojo, tal, enseñé una foto. ¿Dónde puedo estacionar el autobús? Se puede estacionar en cualquier lado. Yo vivo en él y me dijo la, el policía local, me dijo, dice, hombre, dice, para no, para evitar conflicto, ¿vale? De que anden llamando los vecinos y tal, no te ponga usted al lado de ninguna vivienda, ¿sabes? Para que no crea conflicto, que no nos llamen y tal. Dice, y hubiste usted ponerse, pues, pegado a la, a ninguna playa. Se va a alguna cala, un poquito más retirada y tal, o se pone un poquito más retirado para no llamar la atención. Mientras no llame usted la atención, no creo que tenga usted ningún problema. Ya está. Y así fue. Y así fue. Y no tuve ningún problema. Qué bien. Y andaba por un lado, para otro. Lógicamente, si me pongo primera línea de playa, pues, ya sabes que los vecinos, pues, son envidias. Yo lo llamo envidias, porque realmente es que lo que es. Te aparcas con la caravana debajo y están llamando, ay, he caído vendiendo droga y acá abajo con una caravana. No, si no, pero ¿cómo no estás vendiendo droga? Vamos a ver. ¿Cómo estás vendiendo droga? Vivimos ahí, ¿qué pasa? O sea, que somos gitanos, somos ya la, 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 el desperdicio de España. Pues, no sé. Sí, sí, lo ven un poco así, pero bueno. Así que, nada. Mira, yo vivo en un autobús y el, 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 mira, el día 29 salgo los nuevos capítulos de la que se avecina, por si me queréis ver. Buenísimo, buenísimo. Es verdad, ya había escuchado algo. Salgo los nuevos capítulos, la segunda parte de la temporada 12. Así que, y vivo en un autobús, o en una caravana, me da igual. Yo soy una persona humilde, yo no tengo nada que esconder, pero yo no soy mala persona. Entiendo lo que te quiero decir. Es que puede haber personas que viven en un chalet y somos malas personas. Yo no. Es que soy relativo. Sí, sí, se ve también que vas con la verdad por delante y que cuentas quién eres, qué es lo que haces y, oye, al que le guste bien y al que no le guste, pues que mire para otro lado. A mí me preguntan, oye, ¿y tú cómo te gana la vida para poder estar viviendo tanto tiempo sin trabajar y tal? Yo lo digo bien claro. Yo tengo mi canal en YouTube, subo mis vídeos, a mí YouTube me paga, monetizo en TikTok, que también hago mis directos todas las mañanas y todas las tardes, y luego pues hago figuraciones, hago pequeñas partes en películas, en series, en etcétera, y es como me gano la vida. Como tengo pocos gastos, pues la verdad es que no necesito trabajar tanto para mantener todo esto que hemos hablado al primero. Entonces, pues me permite disfrutar mucho más de la vida, disfrutar pues estar aquí hablando con vosotros en este podcast o yo qué sé, o estar viajando, no sé. Sí, ahí está la clave, que si necesitas poco dinero para vivir, pues te sientes mucho más libre porque puedes hacer las cosas que más te gustan. No estás obligado a trabajar en algo que no te gusta para pagar un montón de gastos que, bueno, no disfrutas tanto porque estás trabajando un montón de horas. Efectivamente. Genial. Y además, como trabajo, lo que me gusta es mejor que mejor. Sí, sí, sí. No, la verdad es que se te ve que te gusta compartir y es una gozada ver porque además es todo como muy natural, ¿no? Porque puedes encontrar un montón de vídeos en YouTube que sí, que están muy, muy trabajados, que tienen una iluminación perfecta, que todo es como un decorado. En cambio, lo tuyo se ve que es tu día a día, se ve muy natural. Genial. Es muy natural todo. Llámalo por falta de equipo, llámalo por vagueza de editar, por falta de ordenadores que editen bien. Llámalo por lo que quieras, pero es muy natural, ¿sabes? Y otro ejemplo que te doy yo, por ejemplo, yo todas las mañanas en mi directo, se conectan en mi directo. Hay veces que finalizo el directo y se han conectado 2.000 personas al directo que hago en el TikTok. Y yo lo digo muchas veces, oye, quien se quiera tomar un cafetito, que se venga por aquí, que se pase las 9 de la mañana, yo le invito a café. Y todos los días, todos, todos los días vienen una, dos, tres, cinco personas a tomarse un cafetito aquí, a charlar conmigo y a pasar la mañana. Y lo pasamos genial, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Así que... Sí, sí, bueno. Cuéntanos cómo te puede buscar la gente que quiera ver estos vídeos y estos directos que creas. Bueno, pues, mira, el mejor vídeo para ver el autobús es el que tiene colgado Telemadrid en su página web. Que entonces, si buscas a través de Google o a través de YouTube, pones un vecino de Fuenlabrada, un vecino de Fuenlabrada, tú buscas simplemente eso y ya te va a salir el vídeo en el que vais a poder ver el, pues eso, el autobús por dentro y tal, que lo grabó este presentador, no me acuerdo ahora, o sea, si era Rubén o cómo se llamaba, Majísimo, ¿eh? Majísimo, un tío chapó. Y es el vídeo que más me gusta a mí, que tiene ya ese antiguillo. Yo estaba más gordito en aquel entonces, pero bueno. Y si no, pues nada, a través de mis canales, que pues siempre se llama igual, Juan Pibús, pero Juan Pibús es todo seguido, con M de Madrid y con Y. Juan Pibús, ¿vale? Con M y con Y. Ponéis Juan Pibús en Google y ya te va a salir, pues eso, por Facebook, por YouTube, por el TikTok, por el Twitter, me puedes poner la gente en contacto conmigo por un montón de redes, ver vídeos y disfrutar un poquito de mis aventuras por ahí, a quien quiera. Buenísimo, sí. Y además eso, lo que me gusta es que haces todo como muy fácil, que habrá mucha gente que diga, jo, a mí me gustaría empezar un canal de YouTube o compartir cosas de la forma que sea, pero es que no tengo una cámara o no tengo un ordenador o no tengo, pues hay mucha gente, pues como tú, que con unos medios muy sencillos, pues que está haciendo un montón de contenido y que a la gente le gusta. Así que eso que no hace falta tener lo último de lo último, ¿no? Un móvil viejo y un cacho tripo de ese barato del chino y ya está, y solucionado, ¿no? No tiene ni tan más. Y bueno, pues empezar, empezar y tener ganas y bueno, a lo primero cuesta un poquito, porque yo he intentado algunas veces editar y digo, sé que realmente mola más al natural que los vídeos así y tan editados y tan... que no. Y al final, pues natural. Como mejor te sientas tú, efectivamente. Y mucho mejor hacerlo de una forma que lo puedes hacer que no hacerlo porque estás bloqueado, porque no sabes cómo editar, no tienes la cámara o lo que sea. Sí, efectivamente. Efectivamente. Qué genial, Juanpi. Pues nada, oye, te agradezco un montón este tiempo. Espero que nada, que te siga todo tan bien, que sigas disfrutando la vida y seguiremos lo que vas haciendo por ahí, por tus redes. Muy bien. Pues nada, a mí ha sido un placer y ya te digo, hay muchísima gente, o sea, no te puedes hacer una idea, de todos los días, la cantidad de fotos, de mensajes que me llegan, de personas que están siguiendo mi ejemplo y se están haciendo autobuses, se están haciendo camper y están viendo en esta forma en la que vivo yo, como que les ha gustado y quieren vivir igual, quieren hacerlo igual y se están haciendo, lo tengo, comprando autobuses y es que hay una demanda ahora mismo, impresionante, ¿eh? Y me manda fotos del motor, del otro, pues míralo así. Por ejemplo, en mi canal yo tengo un vídeo que muestro cómo conectar un frigorífico de 220 voltios, un frigorífico normal de casa, qué modificación hay que hacer en los cables para tenerlo con un inversor conectado día y noche con una simple batería de 250 amperios y un panel de 80 vatios, que parece que dices, bueno, eso no es nada. ¿Cómo lo puedes tener? Yo lo he tenido en mi caravana conectado durante 5 años funcionando, haciéndole una modificada. Pues yo enseño truquitos de esos también y esas cositas y bueno, hasta que nada. Sí, sí, yo he aprendido alguna cosita de baterías también con tus experiencias, así que nada, agradecerte porque efectivamente, igual que yo, pues un montón de gente está disfrutando de tus conocimientos que son muchos porque tienes mucha experiencia y lo genial es que te encanta compartirla, así que eso, que muchísimas gracias. Yo un placer. Pues de verdad que ha sido un verdadero placer estar aquí y os mando, pues, a todos, a todos los que estéis ahí, un abrazo grandísimo y dejaros un mensajito y es que nadie, nadie nos va a regalar 100 años más de vida, así que disfrutar los minutos que tengáis lo mayor posible. Un abrazo a todos. Buenísimo, buenísimo, Juanpi, un abrazo. Y nada, bueno, gracias a todos los que habéis escuchado este capítulo, compartirlo en redes sociales, por supuesto que eso nos ayuda un montón, y bueno, los enlaces del programa, además de las redes sociales de Juanpi, pues también dejar un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a Patreon, donde estoy creando ese contenido exclusivo y donde además, pues apoyáis mi proyecto. Así que nada, nos escuchamos dentro de un par de semanas en el podcast de Viajando Simple. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.